El presidente del Consejo Internacional de Empresarios, el mexicano Martín Rodríguez, es consciente de la volatilidad de los mercados debido a las políticas de Donald Trump, la supremacía de China o el Brexit en Europa, pero aboga por crear estrategias y alianzas que permitan a ambos países ser un brazo comercial en Asia, Mónaco y Portugal. Nosotros vimos a Guatemala siendo uno de nuestros principales socios comerciales en lo que es América Latina, en Centroamérica y en América Latina también tiene otro nivel, lo vimos desde un análisis de si de Guatemala pudiéramos partir hasta otros países con los acuerdos que existen, si vimos una oportunidad de ser un brazo Guatemala y México para empezar a ver otros países comercialmente hablando. Infraestructura, energía, agro y pequeñas y medianas empresas son oportunidades que están viendo juntos para aprovechar el panorama internacional, pero además de ser un brazo comercial en el mundo, Guatemala y México también están analizando vínculos comerciales propios. Las conversaciones están siendo positivas y la inversión de 30 millones de dólares del grupo mexicano Lala en Guatemala tras la apertura de una nueva planta se convierte en una oportunidad para aumentar el círculo de confianza y ampliar el crecimiento y la inversión.